Buenos días a todos y bienvenidos a un directo más aquí en Malaguar Games. En este caso, una parte, los prepedidos, los precios confirmados también. Vamos a echar una revisión acerca de todo lo que ha habido y todo lo que va a haber. Esto es una parte de un directo más grande que hemos publicado por la mañana. Versión corta para todos aquellos que queráis los 5 o 10 minutos específicos del material, del producto, y ya está. Si queréis, bueno, pues mis ideas, mis pensamientos, lo que me ha pasado, por qué he desaparecido, más información al respecto, pues obviamente os voy a decir que os vayáis al directo, que os dejaré el enlace seguramente al final del vídeo y aquí en las tarjetas y demás. Recordaros también que estos vídeos, tanto los cortos como los grandes, pues son gracias a todos nosotros. Todo el apoyo que dais compartiendo estos vídeos, comentando, dejando un me gusta, suscribiéndose al canal, y luego ya si queréis aportar un poquito más podéis entrar en las funciones de miembros de YouTube o apoyándonos en el Patreon. Ya sabéis que el Patreon es el sistema de mecenazgo de creado de contenidos. Ahí hay diferentes steps. Uno de ellos, pues, bueno, no, de hecho hay dos de ellos, que hay regalos como tazas y demás que se dan cada tres meses en agradecimiento a vuestro apoyo. Y también en ese mismo sistema de Patreon están tres empresas que nos están apoyando, son los sponsors del canal, que son las tres tiendas que os damos publicidad a ellos, como son Frikizomi Plaza, en Barcelona, en Pyre Games, en Sevilla y el Templo Lúdico, en Guadalajara. Dos de ellas tienen un descuento de un 5% extra en Workshop y en material del hobby, pero las tres, a fin de cuentas, os están ofreciendo un 20% en miniaturas, las de Workshop y las de otras marcas, así es que las tienen. Así como un 10-15% de descuento en material del hobby. Echad un vistazo, las tres webs las tenéis en la descripción, ¿vale? Y con todo este contenido promocional, vamos con los prepedidos de Workshop. Todos los precios que os vamos a revelar son precios de venta al público, son precios oficiales. De ahí tendréis que calcular el 10-15-20-25% de descuento que tengáis en vuestras tiendas amigas. Os aconsejo, eso sí, yo referencia por trato y por material a las tres que os he dado de referencia, ya que tienen un extenso catálogo y es más que probable que si lo que estáis buscando es más de una pieza, lo vayáis a conseguir. Ahora, como siempre, hagamos un disclaimer, ¿vale? Comprad siempre en las tiendas, que apoyéis, que os den el mejor trato y obviamente si estáis viendo a jugar allí de más historias, pues os voy a dirigir al negocio local. Pero si no es el caso, bueno, pues echadle un vistazo a estas tres y si os gustan, pues decirle que venís de nuestra parte que siempre ayuda bastante. Dicho esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos los propios de esta semana, que se cumple de lo que yo decía, que la caja de IsoSigmar iba a salir sí o sí este mes anunciada. ¿Por qué digo que sí o sí este mes anunciada? Bueno, por el simple hecho de que estas cajas, queráis, vienen con un proyecto especial y es que viene el tomo con una encuadernación diferente, suele venir con una encuadernación diferente, por lo menos la de Warhammer, 40.000 es lo que le pasa. Luego el tomo es el mismo, el Battletome en este caso, o el Codex en 40.000. Estas cajas suelen venir con un descuento en el que las cartas y el libro es el que viene con descuento propio y veremos a ver si esto luego se queda como la fuerza de vanguardia del resto del juego o no. La caja de IsoSigmar ya la estuvimos discutiendo otro día, bueno, aquí la tenéis, ¿vale? Son la unidad de caballería, el grupo de mando, el personaje y dos escuadras de infantería de 10. En cuanto al número de miniaturas de esta caja, yo creo que está bastante bien. Viene con un montón de calcomanías, luego veremos a ver exactamente si se pueden poner o no, ya que tendremos que estudiar si los escudos y demás historias vienen con espacio para meter todas estas opciones de relieve y luego vienen con las datacards y las cartas, así como la hoja de reglamento, el libro, etc. Bueno, a ver, muy completo, muy bonito. Veremos a ver, nos dicen aquí, por ejemplo, que vienen las 52 unidades de City of Sigmar en las datacards y demás, así que esto, ¿se va a vender como la espuma? Sí, ya lo dijimos por diferentes razones. No voy a negarlo. El tema de este proyecto es que estas miniaturas se las han currado, están muy bien, tienen una buena conexión para los retrohammer, como es mi caso, y para las nuevas generaciones, así que yo considero que va a ser muy, muy interesante. Aquí tenemos el libro de City of Sigmar, que es más que probable que sea exclusivo, luego le cambiaron la portada ahí fuera, y además nos anuncian que va a salir la vanguard de Seraphon, que también estaba esperando esta fuerza vanguardia, ¿vale? Sigue siendo una fuerza vanguardia muy buena, muy interesante, y por la parte de herejía de Eurus tenemos el campeón leal cónsul, que está pintado como los puños de hierro, digo como los puños imperiales, pero me va a mí que va a ser de cualquier, es cierto la pinta de que es de cualquier facción, ¿vale? Y ya está, y de Black Library tenemos aquí uno de Warhammer Ace of Sigmar, que serían los guerreros de las brigadas libres, que puede ser muy interesante. Y luego tenemos aquí The Board Games, que estos no sabemos todavía si van a salir en Europa, vamos a ver, vamos a leerlos, es que tenemos que leer todas las noticias igualmente. Vamos, tenemos aquí el Combat Arena, que dijimos que se salía muy, 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 muy bien de precio, por el tema de las miniaturas y demás, y va a estar interesante. A ver qué es lo que nos dicen aquí, pues son las figuras de Blackstone Fortress y demás. Vamos a ver, aparecen este sábado en USA y Alemania. Bueno, pues desde Alemania posiblemente podremos traerlo, lo que pasa es que es una putada de que venga en alemán y no en inglés. Era una putada, pero bueno, vale. Esperemos a ver si lo podemos pillar por allí. Luego tenemos también aquí que hay otros juegos que han salido, los clásicos board games, que todos estos, si no me equivoco, había alguno que podía salir, bueno, estos están en chino o en asiático, ¿vale? Los lanzan en China, por primera vez, ¿vale? Guay. League Bowl, Combat Arena, The Class of Champions, vale, guay, pues nada, mira, genial. Y luego también desde las oficinas de License, pues tenemos aquí este Linear con pinurlete, que puede estar gracioso. Y luego tenemos Warhammer Plus. Vale, Warhammer Plus, os voy a dar una noticia ahora en el vídeo en corto, porque esto se me hace demasiado, se me hace esta información demasiado corta, para deciroslo en el vídeo en corto, ¿vale? Yo creo que vamos a empezar primero por Warhammer Plus, lo que pasa es que luego en el directo, y os animo a que después veáis el directo si queréis, lo intentaré dividir en el clip, marcaremos el clip de Mini Wargaming J, en el que he hecho referencia a esto de Warhammer Plus. Voy a empezar por lo de Warhammer Plus, mientras encuentro la parte de los precios, ¿vale? Y ahora vamos extendiendo todo lo que son los textos y demás. Vale, desde, por desgracia, desde Mini Wargaming, creo que es Mini Wargaming J, si no me equivoco, que sería del grupo de Mini Wargaming en Canadá, ¿vale? Para que os hagáis una reflexión, para que sepáis de quién estoy hablando, ¿vale? O sea, gente que sabe. Les ha llegado un problema, y es que han intentado, J ha intentado renovar su cuenta de Warhammer Plus, ¿vale? Y le da IP bloqueada, ¿vale? Y es que resulta, resulta que Games Warson no le ha quedado más remedio que aplicar la ley canadiense. En Canadá, el francés es lengua obligatoria para todo canadiense, quitando que en la zona de Quebec se habla francés como primera lengua, y que es obligatorio que todos los carteles y todo esté en letras grandes en francés, y luego puedes poner letras pequeñitas en inglés, ¿vale? Pero también el idioma es obligatorio el francés. Debido a esto, Warhammer Plus debería estar con opción de audio francés. Y como no está con opción de audio francés, bueno, espera, miento. No sé si debería estar con opción de audio francés, ¿vale? Porque no lo han especificado, han dicho que el idioma oficial es el francés, también junto con el inglés, y les han vetado a Warhammer Plus no sé si porque no está en audio francés o porque solo las series están con subtítulos en diferentes idiomas, entre ellos los que está en francés. Pero, los informes de batalla, la narrativa de Warhammer Lord, esto, ¿cómo se llama? Los textos de pintura, todo lo que ha hecho el estudio de Workshop, y no los estudios alternativos contratados por Workshop, toda esa mierda, ¿vale? Está en inglés sin subtítulos de ningún sitio. Y además, como la web de Warhammer Plus es una puta mierda, yo lo digo, es una puta mierda, no puedes modificar la calidad, no puedes tener acceso a los vídeos aunque fueran en traducción automática de lengua Google, como te hace, por ejemplo, YouTube, ¿vale? Como no lo hacen, pues les han vetado la IP. Cuando tú te vas a dar de alta en Warhammer Plus en Canadá, te da IP bloqueada. A todos los que tenían Warhammer Plus en Canadá y les toca renovar ahora, les va a borrar, les va a bloquear y no les va a dejar renovar, ¿vale? A ver, esto puede que se solucione con la forma fácil como puede ser usar un servidor VPN y decir que estás en otro sitio, ¿vale? Seguramente sí, pero bueno, aún así, se han hecho eco desde Mini Wargaming porque son canadienses de que pues los no sé cuántos millones de habitantes que viven en Canadá oficialmente no van a poder entrar en Warhammer Plus, no van a poder usar el ¿cómo se llama? el creador de listas de Warhammer Plus porque no pueden entrar en Warhammer Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si es por esto o porque es una aplicación de pago, a lo mejor en una aplicación gratuita no habría ningún problema. Yo no sé si Workshop ahora va a tomar cartas en asunto porque son unos cuantos miles de suscriptores que automáticamente se van a menos que obviamente pues la solución de usar un servidor VPN, etcétera, 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 pues les funcione, ¿de acuerdo? Simplemente es una noticia que han publicado y que yo quería haceros eco para que lo entendáis y que bueno, pues a lo mejor esto es un paso adelante para Workshop para doblar el audio o simplemente a lo mejor si fuera necesario pues subtítulos y si es así pues bueno a lo mejor que todos los tutoriales de pintura y todos los tutoriales de informes de batalla y todos los tutoriales de Lord Master y demás por lo menos tenga los títulos en español también y ayuden pues a más y más gente a ver este contenido aunque sea yo que sé de descarga o pirata ¿vale? vamos a dejarlo ahí bueno, dicho esto corto este plano y vamos con los precios del material y luego vamos viendo el resto de cosas ¿vale? bueno, pues ahí tenemos el precio de los materiales tenemos la vanguardia de Seraphones 110 que no ha cambiado la City of Sigmar 155 en español y en inglés también es el mismo precio que teníamos antes así que bien luego tenemos aquí el Iniciate en Warhammer 40.000 que esto no ha aparecido que es la revista de empieza aquí Warhammer 40.000 lo mismo en el vídeo si aparece ahora veremos el vídeo a ver qué dicen por 15 euros y tenemos aquí el libro de Warriors of the Free Guild Omnibus por 20 euros ojo que es un Omnibus los Omnibus en principio molan ahora voy a repasar otra vez el vídeo por parte bueno, voy a repasar el vídeo voy a repasar el material que nos está planteando Warhammer en los textos a ver exactamente si nos cuenta qué es lo que va a aparecer ahí de las Free Guilds y demás porque me interesa bastante bueno, 155 euros esta caja lo dicho lo que hemos dicho antes los Codex creo que valen 42 o 45 euros puede ser vale pues si le quitamos eso tenemos estos 110 euros si esto sale como fuerza de vanguardia ojo si esto sale como la futura fuerza de vanguardia por 110 euros pues en cuanto al número de miniaturas está bien vale puede ser bastante complementaria puede ser muy interesante no tiene por qué ser pero yo vaticino que puede que sea así que esto sea la fuerza de vanguardia y a correr vale por 110 euros y obviamente el descuento viene pues que te están dando el bueno seguramente la fuerza de vanguardia perdón no sea esta sino que te quiten es más que probable que te que te quiten puede que te quiten unas Free Guilds o te quiten un personaje algo te van a quitar de aquí vale algo van a quitar de aquí y ese que seguramente será este el el herrero este a lo mejor te lo venden suelto por 30 euros o por 29 y ya con eso ya hacen el el cuadre de miniaturas precios y demás la manera es bueno luego hacemos las cabalas si queréis pero que nos que entendamos que las cartas las fichas estas creo que salían por 22 24 euros el libro por unos 42 45 vale que vamos sumando y dices hostia esta caja viene con descuento si claro que viene con descuento vale lo tengamos muy presente porque por ahí vienen cosillas interesantes prioridades en saturday no están diciendo que sea entregando semanas así que bueno pues nada vienen por aquí dos unidades de 10 de infantería 5 de caballería el marshal y el alquimist vale vale es lo que nos van diciendo por aquí los seraphon ya lo hemos investigado el personaje vendrá por force world ya sabéis que estos precios de los consuls y demás suelen ser entre unos entre unos 25 y unos 35 euros dependiendo de lo que sea las freegills aquí que es lo que nos están contando ya es de sigmar un omnibus hay historias de sigmaritas en los reinos tenemos aquí a nidhorth a josh reynolds y a eva deken que han contribuido con diferentes historias estas novelas bueno si lo encuentro por internet me lo descargaré y obviamente los precios de esto de alemania china etcétera etcétera pues lo encontraremos por la web de la tienda que lo vayan a vender y el merchandising por la web oficial de warhammer ya está no han dicho nada aquí de han dicho aquí la paleta de pintura y demás y esta es toda la información que tenemos con referente de los precios bueno el héroe con el niño por la cantidad de multicomponentes si si es verdad el marshal sale luego el marshal sale suelto el herrero este sale suelto y el grupo de mando va libre o sea que uff la vanguardia si que te parece muy buena la de los seraphon dices si 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 la vanguardia de los seraphon está está muy bien además quieras que no yo me acuerdo que la caja de la caja de los seraphon hubo muchísima gente que la compró por el tema de unidades y unidades de saurios vale unidades y unidades de saurios y la verdad es que esto como una fuerza para hacerte un ejército con fuerza saurio para todos aquellos que se hayan comprado cajas de antiguas de batallones y demás las que ya tienen suficientes lizones esta caja me parece brutal realmente la caja de vanguardia de estos de sitio of sigmar pues fíjate que si te quitan a los dos personajes te quitan al personaje multicomponente de marshal y te quitan al reruelo y te dejan el grupo de mando a las dos niñas de settlements y la caballería con eso ya ya tiran ya son los es que ten en cuenta que si ponemos 45 o 50 euros cada caja vale son cuatro son cuatro cajas ya te regalan una a correr no se vamos a ver son dos cajas de vanguardia y una caja sacaron son casi 2000 puntos creo es cuestión de averiguarlo yo lo que pasa es que lo que estoy lo que estoy viendo me vais me vais a perdonar pero lo que estoy viendo de la de los de sitio sigmar y demás es que al final vamos a con sitio sigmar vas a intentar construirlo primero de todo vas a intentar construir un ariete no un ariete perdón un bastión vas a intentar construirte la escuadra de arcabuceros con el ogro con el ogro con tirador encima y el cañón y luego una escuadra ahí de de infantería o no yo lo veo muy lo veo muy viable el que te vayas a construir eso lo que sería el bastión para sentarte para proteger tu cañón y para darle para darle caña a todo y a partir de ese momento entonces cuando ya te abres y das perdón que le acabo de pegar un guantazo al micro te abres y entonces ya empiezas a gestionar por todos lados tenemos ahí está tenemos un artículo publicado de las free kills vale de la caballería yo sinceramente es que estoy viendo esta caballería y me estoy enamorando si que es verdad que es bastante aparatosa si que es verdad que habría que ver el tamaño de esas patas de la longitud de esas patas con lo que son las cabezas de los caballos y demás pero lo siento mucho el personaje es brutal el personaje es brutal y tenemos aquí un despiece y la verdad es que se pueden hacer cosas y a las malas si ves que el caballo si ves que la cabeza del caballo te queda muy muy pequeña muy corta lo que sea hay formas de hacerlo un poquito más del tamaño que estás buscando y y gestionas gestionas y gestionas gestionas bastante gestionas bastante pero bueno ahí está la cosa espero que haya sido vuestro agrado todo lo que son los prepedidos dejadme vuestra opinión ya sabéis que los precios del workshop han subido esperemos bueno esperemos esto es como jajaja le está rezando al yo que sé yo llego un momento en el que me encantaría rezarle rezarle a alguien y que me hiciera caso de que no suban de que no haya más subidas pero nadie te lo nadie te lo está restringiendo la empresa va a seguir haciendo beneficios para sus accionistas y demás y es más que probable que engancharan de algún lado me encantaría que me sacaran una vanguardia o sea sinceramente el personaje está el año que viene en la golden en más de un sí 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 el personaje en este el personaje la semana pasada fue a 41 planteé ver un montón una unidad pero vamos a ver bueno gente pues estos son los prepedidos con los precios gracias por haber estado ahí una vez más volvemos a hacer referencia a nuestros sponsors obviamente camis guapas con todo el material que tenéis de Malawar Games y otras entidades como por ejemplo los chicos de Estela Chatac tenéis también en nuestra web en malawargangs.com tenéis merchandising que la vamos a renovar pronto Tiki Tobi Plaza Empire Game Sevilla y el Templo Lúdico en Guadalajara los tres centros del hobby os dejo por aquí más vídeos y demás historias y nosotros nos pedimos de este vídeo corto pero seguimos con el directo gracias por todo Happy Wargaming ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!